En segundo lugar, contarles también que en el boletín oficial de mañana van a encontrar un nuevo cambio en el sistema de programas sociales. Es un tema que se ha debatido mucho en la Argentina a lo largo de los últimos años. Queremos que las personas beneficiarias de programas sociales dejen de ser beneficiarias de programas sociales para ser beneficiarias de programas de inclusión laboral. Cambio en los programas sociales, capacitación laboral obligatoria y supervisión de contraprestaciones para los beneficiarios. El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, ha anunciado dos medidas destinadas a fomentar la inclusión de beneficiarios de programas sociales y personas con discapacidad en el mercado laboral. Estas medidas serán oficializadas hoy. En el boletín oficial se presentarán las modificaciones en el sistema de programas sociales. Este es un tema que ha sido objeto de amplio debate. Nuestro objetivo es que los beneficiarios de programas sociales se conviertan en beneficiarios de programas de inclusión laboral. Será obligatoria la capacitación laboral y se les inscribirá en los registros de empleos de cada ciudad, así como en un registro a nivel nacional, anunció Massa. Asimismo se implementará una supervisión de las contraprestaciones, tanto en las unidades ejecutoras de desarrollos de programas productivos, como en las actividades que realicen en provincias, municipios o empresas, añadió. Simultáneamente consolidaremos el programa Puente del Empleo. Aquellos que actualmente reciben un programa social y comiencen a trabajar en una empresa mantendrán el beneficio durante un año. Además, el empleador que los contrate deberá cubrir el salario según el convenio. Por otro lado, los empleadores no estarán obligados a pagar contribuciones sociales por estos trabajadores durante dos años, afirmó el ministro. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero aprovechar estos minutos para dejar en claro dos medidas que en el día de mañana van a ver publicadas en el boletín oficial. La primera que tiene que ver con la integración en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad. Para nosotros, parte del desafío de la inclusión en la Argentina está y debe estar respaldado en la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. A lo largo de los últimos años, nos enfrentamos a la absurda contradicción de que quien tiene una pensión por discapacidad no puede acceder al mercado de trabajo porque se le suspende la pensión. De manera que un derecho protectivo que el Estado había diseñado funciona como un límite para el desarrollo de las personas con discapacidad. Y hemos impulsado y tomado la decisión de eliminar esa barrera. De romper esa pared que de alguna manera representa para las personas con discapacidad el límite entre la pensión y el trabajo. Por eso, desde mañana, las personas con discapacidad beneficiarias de la pensión que entren al mercado de trabajo no van a perder ni haber suspendida su pensión. Muy por el contrario, van a poder integrar la pensión a su ingreso en el mercado de trabajo. ¿Cuál es el objetivo que recorremos? El objetivo que recorremos es el de incluir, el de incorporar, el de ampliar las oportunidades de las personas con discapacidad en el ingreso al mercado de trabajo. Y sentimos que este es un primer paso en un proceso en el que además debemos consolidar ese proceso de inclusión rompiendo barreras arquitectónicas a partir de un Estado que trabaje en el diseño de ciudades inclusivas. En segundo lugar, contarles también que en el boletín oficial de mañana van a encontrar un nuevo cambio en el sistema de programas sociales. Es un tema que se ha debatido mucho en la Argentina a lo largo de los últimos años. Queremos que las personas beneficiarias de programas sociales dejen de ser beneficiarias de programas sociales para ser beneficiarias de programas de inclusión laboral. Por eso, a partir del primero de enero, los programas sociales pasan al programa de inclusión laboral. Van a tener capacitación laboral obligatoria, van a tener inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y de cada una de las gerencias de empleo, y además van a tener el control de contraprestación, tanto en las unidades ejecutoras de desarrollo de programas productivos, como en las actividades que desarrollen en provincias, municipios o empresas. En paralelo consolidamos el programa Un Puente al Empleo. Aquel que hoy tenga un programa social y pase a trabajar en una empresa, va a mantener el beneficio durante un año, y el empleador que lo tome va a tener que completar el salario de convenio. Pero además para incentivar que esos empleadores tomen a estos beneficiarios de programas, no van a pagar cargas sociales durante dos años de estos trabajadores que incorporen como beneficiarios de programas sociales al mundo del trabajo. Creo en definitiva que el enorme desafío que recorre la Argentina es entender que trabajo y educación son los dos motores de movilidad social ascendente, y que generar oportunidades a aquellos que a lo largo de muchos años fueron excluidos por diferentes crisis económicas y sociales, o por una mirada pequeña por parte del Estado, en el caso de las personas con discapacidad, tiene que ser una barrera que rompamos para garantizar que la inclusión en el mercado de trabajo genere las oportunidades que los beneficiarios de programas sociales y aquellos que son beneficiarios de la pensión por discapacidad tengan definitivamente sus oportunidades. Creo que es muy importante que generemos beneficios impositivos, eliminación de restricciones, pero sobre todas las cosas, garantía de oportunidades a los efectos de que la Argentina del trabajo sea una realidad para todos y todas los argentinos. Muchas gracias. Inclusión de personas con discapacidad Otra medida anunciada por MASA se refiere a la integración en el mercado laboral de personas con discapacidad. Para nosotros, parte del desafío de la inclusión en Argentina radica en la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral, aseguró. En este sentido, anunció que las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones que accedan al mercado laboral no perderán su pensión. Estamos comprometidos con el objetivo de incluir y acoger. Consideramos que este es un primer paso en un proceso en el que debemos consolidar la inclusión, superando las barreras arquitectónicas a través de un Estado comprometido con el diseño de las ciudades inclusivas, subrayó MASA. El plan a largo plazo. Los detalles específicos de los anuncios de MASA se darán a conocer en las próximas horas, cuando se publicen las correspondientes normativas en el boletín oficial. El ministro no aclaró si los cambios en la regulación de los programas sociales se aplicarán a todos los beneficiarios o si habrá programas que quedarán excluidos de las condiciones mencionadas anteriormente. Por el momento, MASA declaró en un mensaje grabado que el desafío que enfrenta Argentina es comprender que el trabajo y la educación son los dos motores de la movilidad social ascendente. Brindar oportunidades a aquellos que durante muchos años fueron excluidos debido a diversas crisis económicas o sociales o a una visión limitada por parte del Estado en el caso de las personas con discapacidad, debe ser una barrera que superemos para asegurar que la inclusión en el mercado laboral brinde a los beneficiarios de programas sociales y pensiones por discapacidad las oportunidades que merecen. Enfatizó el ministro y candidato a presidente. Es fundamental que generemos incentivos fiscales, eliminemos restricciones y garanticemos oportunidades para que la Argentina del trabajo sea una realidad, concluyó el funcionario. Por favor, no dejes de compartir este video, dejanos tus comentarios, poné un me gusta, si no lo hiciste, suscríbete y activá la campanita así te enterás primero que nadie cuando subimos nuevos informes.